Generosidad Madre Teresa, ¿qué significa la generosidad? Generosidad es compartir lo que quieres con los demás sin recibir nada a cambio. El cuerpo es honestidad. Honestidad. ¿Qué significa la honestidad? Honestidad es hacer lo correcto y decisión de la verdad. ¿Qué consejo me da? Usa tu barrio para servir a las lloras y tu corazón para amar. Gracias.